Marraba, en este caso la ofensiva del equipo uruguayense, viene el lanzamiento de Fernández para tres, triple, 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 recuperaba Juventud, no, le termina quedando ya el balón a Rocamora, bola de González, Mano Zurda, lanzamiento para dos, yendo hacia adentro, Marraba el rebote, lo toma Fernández, lanzamiento de Inés para dos, con Santini, Santini para tres, que no, jugando ya con Delzar, viene Melanie, rompe Mano Zurda, es el canasto, lanzamiento para dos, un golón de la número 10, bola de Figueroa, viene Figueroa, juega la cortina de Ging, rompe Figueroa, viene jugando Rocamora en ofensiva, bola para Delzar, rompe Melanie, es el canasto, lanzamiento con Tablero, para dos, hay doble de Rocamora, para el conjunto uruguayense, viene Delzar con el balón, va, penetra hacia adentro, revierte, ya viene el lanzamiento de Torres para tres, ahí, triple, triple, triple de Abril Torres, viene Irina, se levanta para tres, no, con Delzar, Delzar con Figueroa, Figueroa, rompe Mano Zurda, es el canasto, va hacia adentro, revierte con González, para tres, González, viene Antonella, revierte con Santini, Santini, para tres, que no, el rebote es de Ging, para dos, con Santini, la experiencia de Rocamora, viene con Delzar, Delzar con Serviu, nuevamente con Santini, con Antonella González, viene la número tres, rompe, hacia el canasto, Mano Derecha, para dos, hacia el canasto, revierte con Antonella González, esta con Figueroa, para tres, corto lanzamiento, la lucha del rebote, de ganó Inés Fernández, lanzamiento para dos, viene Delzar, rompe Melanie con González, viene Antonella, línea de fondo, va en soledad, lanzamiento pasado, para dos, bandeja en doble, Figueroa, Figueroa, con Antonella González, viene González, con Figueroa, Figueroa, con Delzar, viene Melanie, para tres, triple, triple, Figueroa, con Delzar, rompe Melanie, mano derecha, revierte con González, para tres, sale, viene Antonella, maneja todos los tiempos del fuego, Antonella González, con Santini, rompe Paula, hacia el canasto, lanzamiento para dos, hay doble de Rocamora, Gracias por ver el video.